Hola amigos de Escuche Salta, somos Perro Ciego. Ahora el 30 de julio vamos a hacer un recital en el Teatro Provincial de Salta. Vamos a festejar 27 años de rock and roll. Así que queremos invitarlos a todos. Ese día vamos a recorrer todos los temas de la banda y muchos amigos, músicos, invitados y artistas arriba del escenario. Así que todos invitados para el sábado 30 de julio. Los esperamos a todos. ¡Gracias!